De nuevo la Fundación de Julio Menuhi me sorprende por su forma de reinventarse en este momento de pandemia del COVID-19 Porque en este programa MUSE vemos otra vez como los maestros se convierten en una mirada nueva al niño Y eso supone una transformación de la propia visión que tiene el niño de los adultos a el adulto que le mira de una manera diferente a lo que le mira el maestro Y supone también una notificación para el maestro que es un adulto que observa otro niño distinto del que lo observa ¿Cuál es el mayor cambio? El protagonismo de los niños Es decir, el niño no tiene que repetir lo que el maestro le enseña, sino que puede expresar aquello que siente, aquello que vive Y en este momento de pandemia es especialmente importante esa capacidad de comunicar, de expresar aquello que siente De alguna manera, el arte tan profundamente vinculado con el juego Se convierte en una especie de pegamento, una especie de conexión entre las diferentes actividades de los diferentes artistas Y lo que el artista logra es una visión de conjunto, es una manera de incorporar a los niños en las diferentes materias a un proyecto común Y eso tiene que ver con no tener un objetivo determinado de alcanzar, sino con disfrutar de aquello que están haciendo en cada momento Y eso, el milagro de cada encuentro de Buse Es que desde hoy los propios artistas y los propios docentes podemos hacer aquello que luego vamos a lograr Provocar en niños y niñas de los diferentes artistas, así que lo demás Juego y arde profundamente vinculados y transformando la realidad educativa en algo nuevo Algo en el que niños y niñas de los diferentes son lograderos protagonistas Y nosotros acompañamos y disfrutamos ese recorrido Muchas gracias 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 Muchas gracias